Ya llegó mi papá, ya llegó mi papá, tía Marcia, ya llegó mi papá, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Ya verás, ya verás. ¿Qué pasa? Ahora mismo vas a enterarte. ¿De qué se trata? De Mariana. ¿Qué pasa con Mariana? Te vas a sorprender mucho cuando lo sepas. Seguramente que es otro infundio más de esta que goza con hablar mal de la hermana. Ningún infundio. La tía Marcia lo vio con sus propios ojos. ¿Qué fue lo que viste? Dilo de una vez. La sorprendí. Sorprendí a Mariana en el salón de clases de la escuela, abrazándose y besándose con un hombre. No es cierto. ¿Verdad que no es cierto? Contéstame, Mariana. Dime que no es cierto. Dime que mienten. Mariana. Te estoy hablando. Contéstame. Por supuesto que es cierto. ¿Crees acaso que yo iba a mentirte en algo así? Es cierto, ¿verdad, Mariana? La tía Marcia los vio y yo también. Mientras los demás se distraían en la cremesa, ellos dos se besaban, se abrazaban y se acariciaban. Mariana no se atreve a negarlo porque es cierto. Es cierto. ¿Quién es? ¿Quién es él? Es Salcón Luna. Es verdad. Contéstame. Es verdad. Es verdad. Pégame. Pégame todo lo que quieras, pero no voy a negar lo que siento. Lo amo. Lo amo y nadie me va a separar de él. Sí, lo amo. Y puedes matarme si quieres. Mátame de una vez y lo amo. Lo amo con toda mi alma. Cállate. No. Porque ya he callado bastante. Ya he ocultado bastante mis sentimientos y no voy a seguir haciéndolo. Estoy enamorada de él. Nos hemos visto escondidas. He estado en sus brazos. Me ha abrazado y me ha besado. Me ha llenado de caricias y de palabras dulces. Cállate. Cállate. Porque soy capaz de matarte. Mátame entonces. Mátame de una vez.